A los grafismos los hemos pillado. Bueno, por favor, rápido, por favor, que haya un poco de silencio en el plató porque va a entrar un hombre que se nota que es contable porque no para de levantarme la pasta. Por favor, que pase el contable. ¿Tendrá cinco trajes iguales? Siempre. Bueno. Ahí están mis 50 pavos más, 50 más. Bueno, como estoy cansado ya de pedir a alguien que haga reír y nadie consigue hacer reír al contable, esta vez lo he traído yo, pero el contable no lo puede ver. Así que, por favor, Toñito, ponme aquí el temario. Toñito. Sí, entre Toñito y Scott Giff van a colocar aquí el temario. Vamos a... Voy a hacer pasar al concursante que pasa por aquí, que va a hacer reír al contable. Esto es un momento histórico en esta sección. Ponte de espaldas porque... Así, así es suficiente que no se te vea. ¿Cómo te llamas? David. David. ¿Qué tal, David? Encantado. Bueno, tienes que hacer reír al contable como sea. Yo creo que cuando te vea va a hacer alguna mueca o algo. Te puedes quitar ya si quieres toda esta historia. Vale. Estupendo. Ya te puedes girar si quieres también. Ponte para acá. Venga, David. Es... Es el... Compañero. Es el compi que he encontrado para hacer reír al contable. Así es que, David, quiero que lo consigas, te lleves los 100 pavos y que por lo menos humillemos de alguna manera al contable. Quiero que estés serio. Que hagas un cara a cara con él y a ver quién aguanta más. Si ves que en los primeros 10-15 segundos no lo consigues, pues ya tira de todas tus armas, como sea, ¿vale? Que sea un cara a cara. Entonces, quiero que estés muy atento a las instrucciones que te las ponemos en este vídeo. Mira. Haz reír al contable. El contable es una persona que no se ríe nunca. Tu objetivo será hacerle reír en menos de 30 segundos. Las reglas son muy sencillas. No te acerques. No le toques. No le escupas. Pero haz reír al contable en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Señor amigos! ¡Sí! ¡Hasta seguido! ¡Sí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Por favor, levántate! Bueno, ¡socárselo! ¡Alarso, bravo! ¡Es historia! 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 ¡Más historia es que le va a hacer entrega nuestro contable de los 100 pagos! Bueno, que ya se lo ha pasado al contable, también te digo, ya se río lo suyo y ya... Mira, mira cómo le cuesta soltar la carga, ¿eh? Cómo te sueltas, ¿cómo te cuesta soltar la carga? Vamos, ponemos por aquí, vamos a ver ese momento de esa repetición. Ahí está el momento en el que el contable ya accede. Hay que aprovechar este momento, por favor. Ponemos aquí, mirad a cámara, que tenemos que echarles una foto. Juan, que por favor, échales una foto. Mirad, mirad aquí. Aquí, aquí, ahí. Aquí, aquí. Aquí, una, dos y tres. Ahí está. Sí, amigos. David, tío, enhorabuena. Te ha llevado tiempo. Muchas gracias. Javi, vamos a intentar... Vamos a intentar... Ha sido una mueca, no ha sido una carcajada. Vamos a pensar, a ver qué hacemos, porque esto no se puede quedar así. Te hemos ganado después de muchas, pero... Ha sido una sofresita. Te ha llevado mucha pasta. Habla y todo el contable, ¿eh? Es flipante. Un aplauso para Javi y para David. Muchas gracias. ¡Vamos a ir! Escúchame, yo tenía una tensión, porque digo... No se ríe ni con esto. No, 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 madre mía. No, 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 madre mía. Ha cedido, ha cedido. Hay aguantados tipo ahí. Bueno, te has fijado que... A ver, ponlo otra vez, Juan. Tenía los ojos llorosos cuando me acabó Javi, de que no podía más. Mira qué momento, ahí está. Qué bueno. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias a David por participar de esta manera tan simpática. Le hemos pillado por ahí, porque es que ya no había forma de hacer reír al contable. Así es que lo hemos conseguido. No sé qué será el siguiente paso, cuál será.